Bueno, sin dudas, vuelven los clásicos. Tanto la música, el Ortega, el pequeño, bueno, Roxy White, los Rolling Stones, Rose of Water, siguen siendo activos en lo que hacen, lo que a mí me apasiona y el arte nunca muere, porque a pesar que ellos son grandes, siguen transmitiendo lo esencial de su vida. Lo mismo pasa con la fotografía, la fotografía va cambiando, evolucionando, hay gente joven, nueva, con nuevos valores, pero los clásicos, los clásicos, como yo, nunca mueren. Así que no dejen de contratar un clásico para su foto.